Ay, qué daño habré hecho en esta tierra Que todo lo que digo provoca una guerra Lo único que hago es escribir canciones Para alimentar lo bueno de los corazones Ay, qué daño habré hecho en esta vida Pa' que digan de mí montones de mentiras Y por decir al dicho que tengo emociones Que a veces no me acaso a mí con pantalón Ay, qué daño habré hecho en este mundo Que todo lo que hago se sabe al segundo Como si se tratara de un gran presidente Y ni siquiera tengo un cabo por pariente Estoy por pensar Qué cosa Que soy importante Que estoy avanzando Y se está notando Que soy mejor que antes Y yo Estoy por pensar Qué cosa, Ale Estoy preocupando Que soy especial, sobrenatural Eso me está gustando Figúrate tú Si fueras millonario como Rockefeller Tendría los periódicos detrás de mi historia Que dale, dale, dale Que dale, dale Figúrate tú Chiquita Se hablaron por hablar de la Virgen María ¿Qué puedo yo esperar pa' mí? Que digan lo que digan Figúrate tú Si yo tuviera tanto y todo me sobrará No sé lo que dirían, qué comentarían Vaya, que si me evito de azul dicen que soy policía Tomo un refresquito de limón dicen que es agua fría Que si me ven que Mercedes rojo tremenda carabilla Que si mi pelo es planchao, que si me hago queratina Déjenme tranquilo, no me hagan más rubería Que yo no soy parandulera, que estoy escondida Ay, qué daño le echo yo a esa gente Que digan lo que es y lo que no se lo inventen Quieren que comenten que no voy a molestarme Esto es una nueva forma de promocionar Que al final es gratis Así como te cuento papi, yo me siento javi Tranquilo, que sigan con los comentarios Que vuelan las noticias por el vecindario Que yo... Figúrate tú Si yo fuera el dueño de la Coca-Cola Tendría los periódicos detrás de mí en el pedazo Qué clase bola Figúrate tú ¿Te imaginas tú? Si hablaron por hablar de la Virgen María ¿Qué puedo yo esperar pa' mí? Que digan lo que digan Figúrate tú Si yo tuviera tanto y todo me sobrara No sé lo que dirían, qué comentarían Yo sigo siendo la misma ¿Por qué tú me comparas? Tarar, 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 tarar Eh, con esa bala en la calle Aquí cualquiera dispara Tarar, tarar, tarar Que si me pongo Michael Cole O si me he visto de Sara Tarar, tarar, tarar No me critiques mi canto Y revisa tu cuchara Tarar, tarar, tarar Baila, tarar, tarar ¿Dónde? Baila, bilo, bilo, bilo Tarar, tarar, tarar ¿Y preparado? Hay que ver cómo la gente inventa Hay que ver cómo critica Hay que ver lo que comenta Y oye cómo dice mi coro Hay que ver cómo la gente inventa Hay que ver cómo critica ¿Qué fue? Hay que ver lo que comenta Dime pa' qué tú comentas Hay que ver cómo la gente inventa Hay que ver cómo critica Camina, yo, eh Hay que ver lo que comenta Machúcalo, machúcalo Dura Hay que ver cómo la gente inventa Mano arriba Hay que ver cómo critica ¿Qué cosa? Hay que ver lo que comenta Camina por arriba el mambo otra vez Con los metales de la máquina Hay que ver cómo critica Hay que ver lo que comenta De todas formas Cuando yo llego a la fiesta Esa fiesta se calienta Hay que ver cómo critica Quieras o no quieras Hay que ver lo que comenta ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Por eso tú tienes que hacer como hago yo ¿Qué cosa? Pa' que todo te revales ¿Qué? ¿Qué fue? Por eso tú tienes que hacer como hago yo Para que todo te reabale Para que todo te reabale Para que todo te reabale ¿Qué es lo que fue? En esta banda de hoy La gente es mi vida, mi estilo Para que todo te reabale Muchacho, ¿quién te mandó? La, 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 la ¿Qué nace en Paramedo? Cuando se encuentran las pesetas Se me pierde y dice que no Para que todo te reabale Para que todo te reabale La, 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 la Dale, pombo, pombo Confiesame a tu acompierta Para que todo te reabale La, 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 la Oye, que si me pido de azul Yo sé que soy policía La, 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 la Muchacho, ¿quién te mandó? La, 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 la Oye, oye La, 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 la Teosa era La, 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 la